Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán y como siempre pasamos a contarles la actualidad más destacada del municipio en este bloque de noticias. ¡Comenzamos! Y para comenzar nos vamos hasta Beneguera donde esta mañana varios ediles entre los que se encontraban la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, visitaban cómo marchan las obras del albergue de Beneguera sobre el terreno. Esta misma mañana visitaban las obras varios ediles del consistorio, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el edil de Obras Públicas, Ernesto Hernández, a quienes acompañaban otros compañeros como la concejala de Presidencia, Tania Alonso, el concejal de Medio Ambiente, Raico Guerra, y el concejal de Tráfico y Transporte, Víctor Gutiérrez. Juntos pudieron comprobar sobre el terreno la evolución satisfactoria que hasta el momento está teniendo el proyecto. El Ayuntamiento invierte en esta actuación 409.810 euros financiados en su totalidad por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation Europeo, con destino a la ejecución del Plan Local de Sostenibilidad Turística en Destinos. El albergue se está construyendo en una parcela municipal de la calle Damián González Suárez y tendrá 111,75 metros cuadrados y dos plantas. Una sobre rasante con vestíbulo, dos habitaciones con capacidad, cada una para ocho personas, comedor, cocina, almacén, baño comunitario para ambos sexos y una gran terraza. La otra será un sótano destinado a mantenimiento y aljibe. La cubierta será transitable y para el esparcimiento de las personas usuarias. Y además, el edificio será autosuficiente energéticamente gracias a la instalación de placas solares fotovoltaicas. Visitamos hoy en Beneguera las obras para la construcción de un albergue. Son unas obras de un coste de algo más de 409.000 euros financiados con fondos europeos, fondos Next Generation. Estos fondos, este albergue, que tendrá una capacidad para 16 plazas y que la construcción se prevé que pueda estar finalizada en el último trimestre de este año. Es una inversión que viene a complementar la que ya hicimos en su día con el sendero Maranay, que tanto éxito está teniendo y que dará un complemento a esa actividad en lo que es el barrio de Beneguera. Las obras han comenzado con esta primera fase de desmonte, que ya está avanzado, iniciándose ya también la cimentación. Bueno, la estrechez de la parcela y la situación de la misma hace que sea, pues bastante, hay que ser bastante meticuloso en el desarrollo de estos trabajos y de ahí el plazo de ejecución de las obras. Es un albergue, como decía, para 16 plazas, totalmente equipado con comedor y espacios abiertos para el desarrollo de la propia actividad del albergue. Que es un albergue, un edificio autosuficiente, pues la alimentación de energía es con placa fotovoltaica. Y en sucesos, la policía local de Mogán detenía la pasada noche del 3 de enero a un hombre por un presunto delito contra la salud pública al interceptarlo vendiendo supuestamente sustancias ilegales. Durante el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, dos agentes presenciaron, pasadas las 10 y media de la noche, como dos individuos se daban la mano a modo de saludo por un tiempo considerable. Lo que parecía indicar estaban realizando una transacción. Cuando estos dos hombres se percataron de la presencia policial, trataron de abandonar el lugar en direcciones contrarias. No obstante, los agentes interceptaron a uno de ellos, que llevaba un móvil y dos pequeñas bolsas con siete envoltorios con una sustancia blanca, supuesta cocaína. Durante el registro corporal, encontraron otro teléfono móvil y 120 euros en billetes de 20. Finalmente, la policía local de Mogán detuvo al supuesto vendedor y lo trasladó a las dependencias policiales a fin de realizar las correspondientes diligencias. Posteriormente, fue trasladado a la Guardia Civil, donde queda en custodia hasta supuesta disposición judicial. Y aprovechamos ahora para recordar que las escuelas artísticas del municipio de Mogán permanecen con su matriculación abierta. Las escuelas artísticas de Mogán mantienen abiertas las matrículas del curso 2023-2024 para aquellas personas que deseen iniciarse en alguna de las disciplinas artísticas que se imparten a través de este servicio municipal. Aquellas personas que deseen conocer la oferta formativa o matricularse, podrán hacerlo a través de la página www.mogansc.es. Si se desea, podrán personarse directamente en las instalaciones, de lunes a jueves, de 4 de la tarde a 9 de la noche, en las distintas sedes de las escuelas del municipio, situadas en Arguineguín, en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, teléfono 56 85 81, y en Mogán Casco, en el Centro Cultural El Mocán, cuyo teléfono es el 928 15 88 07. Esta información está permanentemente publicada en la página oficial del consistorio en redes sociales. Y pocas novedades en la previsión del tiempo. Mañana miércoles, prácticamente imperceptibles son los cambios, quizás algún que otro grado en las temperaturas y en las corrientes del viento, pero lo cierto es que apenas ha cambiado. Comenzamos con el archipiélago canario y lo hacemos con la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como siempre. Ahí pueden comprobar cómo el sol vuelve a cobrar protagonismo en el noroeste de la isla de Tenerife, en La Gomera, donde ayer el tiempo era bastante más cambiante y la nubosidad más densa, y donde quizás cambien un poco las tornas, como les decía, es en la isla de La Palma y en El Hierro, ya que aparecen las nubes y serán las principales protagonistas. Bajarán las temperaturas, sobre todo en el norte de ambas islas, en aproximadamente 2 grados. En la isla de Tenerife se mantendrán esos nubes y claros en la parte sur y en el norte nubosidad densa, eso sí, será bastante probable que aparezca algún que otro chubasco aislado. En cuanto a la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria, el sol será el principal protagonista en prácticamente toda la isla, luego lo veremos con más detalle, al igual que en el sur de Fuerteventura y en Lanzarote. El norte de Fuerteventura mantendrá tanto la temperatura como esa probabilidad de lluvia aislada ayer. Si es verdad que lucía el sol, pero ya podría ser que algún que otro chubasco disperso se diera lugar a partir de las 6 de la tarde de mañana, que será cuando las nubes se acentúen. En cuanto a la isla de Gran Canaria, de manera ya más detallada, lo que vamos a poder comprobar es que el sol brilla prácticamente en toda la isla. Han desaparecido por completo las nubes, las temperaturas se mantienen, si es verdad que la máxima ha subido un poquito, unos 2 grados aproximadamente, y la mínima, pues ya les digo, permanece prácticamente inalterable. El sol, como digo, lucirá en cielos completamente despejados, sobre todo en las medianías y en el sur, oeste y este de la isla. En el norte, aunque no aparezca en el mapa, si es verdad, que habrá algún que otro nubes y claros, y puede ser que a mediados de la tarde sea más condensada esa nubosidad. Las temperaturas, como les decía, pues variarán 2 grados, y las corrientes del viento serán muy intensas, sobre todo en la zona centro de la isla. Y en nuestro municipio de Mogán, pues aquí sí que sí, el tiempo apenas cambia. 24 grados de máxima y 15 de mínima. Continúa el fresquito por las tardes, las corrientes marinas continúan prácticamente inalteradas, y el sol seguirá brillando con total protagonismo en nuestros cielos, completamente despejados durante toda la jornada de mañana. Y hemos llegado ya al final de nuestros informativos por hoy. Esta ha sido toda la actualidad que hemos preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Les esperamos mañana a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!